Te ama, no vale tanto, no vale Sientes este amor por ti You will never find someone like me I wanna boom, bang, bang with your body We gonna wrap it up before we take it So girl, let me rock you, rock you like a rodeo It's gonna be a pumping ride I wanna boom, bang, bang with your body We gonna wrap it up before we take it So girl, let me rock you, rock you like a rodeo It's gonna be a pumping ride Yo quiero boom, bang, bang, así quiero pegármelo Mami linda solo tú y yo, soft and slow Saboreándolo y gozándolo Nuestro cuerpo como uno, haciendo el amor De mi puño, over, puño, under, under So veníte besando tu cuerpo De abajo, arriba, de arriba, abajo El labio, tu cuerpo, me están acariciando Hey, dámelo tu tardo Hey, no puedo aguantarlo Spin your round, push it, butter Dejate que te ande, ande, ande To the bottom, bottom Oh 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 Gracias.